y otras cosas, alguien que también ha participado en las mañaneras, el maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, escritor, fundador y conductor, debí de haber dicho, de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, el terror de la fachiza, en la X antes Twitter y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Ricardo, te saludo con mucho gusto y me imagino que tú con más gusto por la exhibidota y además estos personajes que sí son exhibidos por el presidente, pero a veces se exhiben solitos, ¿no? Qué chingones lentes te cargas, maestro, ¿cómo estás? Muchas gracias, mi querido Vicente, pues a la orden, como diría el clásico, me está dando muchísimo gusto porque soy una persona que pone atención en los detalles y me recordaste las caminatas que hacía yo con mi abuelo, que él era un chinampero, vendedor de flores, le mando un saludo allá en el infinito a mi querido abuelo Ángel Gutiérrez, va sobre Calzada de Tlalpan, importantísima avenida de la Ciudad de México, conecta precisamente, vienes de la mañanera, conecta el centro histórico con el sur de la ciudad, espero que no vayas a Cuernavaca, o si vas a Cuernavaca porque te saca de derecho, pues me invitas, antes se llamaba Ixtapalapan esa avenida. No, maestro, de hecho, iba a ofrecer disculpas porque voy al doctor, le voy a decir a la gente, le voy a compartir, que sufro de dolores crónicos de espalda por el estrés y literalmente ando así como no me puedo ni mover y no es que ande de mamón o de nariz así respingada, es que a veces no se puede mover uno y hacia acá está el doctor quiropráctico que me atiende, nada más para que me tenga compasión la audiencia y es que no crean, tú les podrás confirmar que pararse en la mañanera o cuando te da la palabra el presidente es enchílame otra, o sea, lleva mucho estrés, mucha tensión de por medio mi querido Ricardo Sevilla y sobre todo cuando se plantean cosas que a lo mejor no son del agrado del presidente o ponen en jaque con algún tema, alguna cosa mi querido Ricardo Sevilla. Sí, vaya que has llevado temas candentes el día de hoy mi querido Vicente, voy a ir porque estos temas particularmente me interesan mucho de alguna u otra manera, tienen que ver con la intelectualidad, tienen que ver con la literatura, me gustó mucho tu participación especialmente porque le diste un soplamocos en la mañanera a Arturo Pérez Reverte, ¿qué le digo usted de Arturo Pérez Reverte? Yo tuve el infortunio de conocer a Arturo Pérez Reverte, lo conocí a través de Elmer Mendoza, un escritor que es cronista, él vive en el norte del país, no voy a decir más, pero esta novela que presenta Pérez Reverte como suya en realidad se la contó Elmer Mendoza allá en esta novela que es La Reina del Sur, que en realidad estaba basada en La Reina del Pacífico, cuya obra la escribió Julio Scherer García, hay que decirlo, pero fíjate que este personaje es un plagiario, hablando de plagiario, si eso no dice, de eso no dice nada Guillermo Sheridan, de eso no dice nada en Latinus, no lo publican con bombo y platillo en El Universal, como hicieron con tantas otras personas, este personaje es un plagiario y lo acusa así Antonio González Vigil a Pérez Reverte, Antonio González Vigil es un destacado guionista, es director de cine español y él presenta varias pruebas Vicente para demostrar el plagio que este señor Pérez Reverte le fusiló de su guión, ¿cómo se llama? Corazones Púrpura, se lo fusila en una novelucha que se llama Kitano de Pérez Reverte, entonces este señor es condenado a pagar en una corte este sujeto que además se ha fusilado, hay que decirlo, a través del Club Dumas, del Capitán Alatriste, o sea, si tú lees, y yo creo que la gente los conoce perfectamente, a los grandes escritores, a Alexander Dumas, por ejemplo, a Padre e Hijo, si lee a Moliere, si lee a cualquier cantidad de autores de auténtica importancia se va a dar cuenta de que este personaje es un plagiario, pero además es un sujeto que ladra pura pendejada, perdóneme usted el exabrupto, pero si hay un personaje que es importante y que es un estudioso de la literatura española, ese personaje es Francisco Rico, y Francisco Rico es miembro de la Academia de la Lengua Española, donde desgraciadamente en España también se cuecen Abas, usted lo sabe, entonces Pérez Reverte forma parte de la Academia de la Lengua Española y uno dice, carajo, ¿qué tiene que hacer este imbécil frente a personalidades como Javier Marías, que ya murió, a Luis Landero, a Antonio Muñoz Molina, a Almudena Grandes, que son escritores, autores, autoras de su generación? No tiene que hacer absolutamente nada y me ha gustado este cachetadón que le has dado, porque le has volteado la cabeza a mi querido Vicente, como de película, de película, y fíjate que si tú me permites, y voy a permitírmelo yo, ya de entrada. Dale, 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 dale.